Buenas tardes, mi nombre es General de Leyva. Les voy a presentar mi experiencia turística que consiste en el circuito turístico desde los baños de este Machu Picchu pueblo hacia Corral Mayo. El objetivo de esta experiencia es crear nuevas rutas alternas en ingreso hacia Machu Picchu. El seminario de esta actividad es el punto de encuentro en la plaza principal de Machu Picchu. Para empezar la caminata hacia Hidroeléctrica, Hidroeléctrica, tomar un minivan hacia Corral Mayo. En el trayecto de este camino podemos apreciar variedades de flora y fauna, como son aves, aves en el rayito de las rocas, el relojero y variedad de las orquídeas. Y disfrutar de los baños permanecen en Corral Mayo. Esta actividad está orientada para las personas que les gusta caminar, para jóvenes, niños, con familia. Es cierto, ¿no? Hay personas con discapacidad que pueden hacerlo también en el tren, que va desde Hidroeléctrica, haciendo servicios. O viceversa. Las recomendaciones para esta caminata es llevarse bastones, tal vez pueden ser un bloqueador solar, agua, una buena cámara porque va a haber bastantes aves por el camino, y se puede llevar poncho de agua por la lluvia, puede ser otro. Y es una buena recomendación, no olvidarse de llevar su documento de identidad. Y a las personas que van a disfrutar los baños termales, también se les recomienda llevar su ropa de baño. La finalidad de esta experiencia es conectar al pasajero con la naturaleza, para que el pasajero tenga un avistamiento bastante de las, puede ser de las aves, o unas montañas, también una experiencia que se puede llevar bastante, puede observar la flora, fauna, y que disfruten el aire fresco de ahí, en todo este trayecto que va a ser esta caminata, allá, con Calmay. Muchas gracias, los esperamos.